Buenísimo, estoy con Mario Loria. Y bueno, estamos de regreso y yo sigo cocinando con este chico guapísimo que aparte de que está guapo, buen actor, sabe muchísimo de cocina y eso es lo más divertido cuando estás dentro de la cocina y vas platicando con alguien que realmente sabe, eso es lo más divertido. Yo pienso, la vez pasada, la vez pasada creo que lo dije cuando vine anteriormente al programa, que el mayor acto de amor que uno puede hacer es cocinar. Yo creo que sí, ¿no? Y es una de las maravillosas terapias que hay. Por ejemplo, yo le digo a muchas señores que nos ven, si está usted en la depred, si no le ha ido bien en la vida, de verdad, siéntese cinco minutos a leer alguna receta y llévela a cabo. Y si la lleve a cabo, de verdad, de verdad, créame, es una maravillosa terapia. No estoy en contra de los psicólogos ni contra de los terapeutas, pero si a lo mejor no tenemos el dinerito para pagar en ese momento, Mario, podemos decirle a señores que se pongan a cocinar, que se ocupen, ¿no? Sí, yo creo que justamente lo amoroso que tiene la cocina es eso. Exacto. Es una terapia, es una forma de dar, de ser generosos, de darse a sí mismo y de darle a los demás. Exactamente. Bueno, a cocinar, chamaco. Vamos a darle. Órale, aceite. Ya pusimos la mantequilla. Son 55 gramos. Y ahora vamos a echarle aceitito. Un cuarto de taza de aceite. Echamos el azúcar. Y una taza de azúcar. Ahí está. Muy bien. Y eso se va a empezar a batir perfectamente. Y yo voy a mezclar, fíjense muy bien, dos tazas de harina, tres cucharaditas, tres cucharadas de cocoa, media cucharadita de bicarbonato y una pizca de sal. ¿Ok? Tenemos todo eso listo ya junto. Y vamos a usar butchermilk, que ya sabe usted lo que es. Butchermilk, para la gente que no lo sabe, es tantita leche y la corté con unas gotitas de limón. En Estados Unidos lo encontramos muy fácil porque está en los refrigeradores y se llama butchermilk, que es el suero de la leche. Aquí en México lo estamos sustituyendo. No es lo mismo, pero estamos usando un sustituto. ¿Ok? ¿Tienes un huevo? Tenemos un huevito aquí. Exactamente. Lo integramos completito con yema y todo. Exactamente. Una cucharadita de vainilla. Vainilla. Además en México se produce una vainilla de muy buena calidad. La mejor, la mejor del mundo. La excelente. Y una cucharadita de vinagre blanco. ¿Por qué estamos usando vinagre? No, pues tú dímelo. Yo la repostería. Estamos aplicando que es importante cuando usemos el bicarbonato, se fija en nuestra receta, el día de hoy no lleva absolutamente nada de polvo de hornear. Y estamos usando un leudante que es un leudante químico, que es el bicarbonato. Este leudante por sí solo no funciona. No va a hacer absolutamente nada. Lo que va a hacer es, si nosotros no le agregamos un ácido, no pasa nada. Si le agregamos un ácido, entonces va a ser lo que va a ser el polvo de hornear. Va a hacer que nuestro pastel esponje esté, exactamente, suavecito y esté esponjocito. Como decís, esponjadito, esponjadito. Está muy bien, está muy interesante. Sí, ¿verdad? Está padre. Yo siempre les doy a estos pequeños tips porque saben, bueno, ahora sí vamos a empezar a agregar harina, ¿no? Sí, pero, ¿ah, sí? Ahí mismo, ahí. Bueno. A velocidad muy bajititita vamos a agregar harina. Muy bajitita, exacto. Empezando con harina. Que ya está combinada. Está ahí, está ahí, está ahí. Ya está combinada con la cocoa, que no tiene azúcar. Exactamente. Y ahora vamos a alternar con el buttermilk. Muy bien. La mitad. Otra vez la mitad de tu harina. Y estamos haciendo unas deliciosas galletas de terciopelo rojo, así las podemos ver. ¿Me agrego esto? ¿Listo? Ahí está. Y ahora sí tu harina. Y ahora lo otro. Y les voy a reinar con un relleno de queso crema con azúcar glas y limón, que está facilísimo de hacer. Bueno, ya todo esto de aquí. Vas a tener que apagarle eso. Ay, mira, ¿qué le están diciendo? Si sé bien qué sale, ¿verdad? ¿Ven qué sabe? Bueno, pues es que tú me has enseñado muy bien. Ay, gracias corazón. Oye, muy platicadores y muy haciendo de cocina y todo, pero no hemos platicado nada de la ruta blanca casi. Pues es una serie que habla de la ruta que recorre la cocaína desde Colombia hasta Estados Unidos, pasando por México. Son tres historias, una en México, otra en Colombia y otra en Estados Unidos y en algún momento de las series se van a juntar. Y entonces estamos hablando de que fue una superproducción, hicimos, hicieron 40 capítulos en Colombia, 20 capítulos en México y 20 capítulos en Estados Unidos. ¡Qué barro! Todo de manera simultánea. Es una serie que, de hecho, ya está terminada de filmar. Entonces, ha quedado con una calidad estupenda, tiene unos actores maravillosos. Maravillosos. La historia está muy bien escrita. Perdón que te interrumpa, corazón, pero voy a agregar el color rojo. Estoy usando un color rojo, señora, que es vegetal. Vamos a poner aquí. Y es lo que le va a dar el color rojo. Si usted no encuentra estos maravillosos productos que son de Wilton, ya metí el gol, pero usé colorante vegetal desde que tenemos en casa de esta marca también chiquitina, se llama McCormick. Ya lo dije, ya no. No, está muy bien, está muy bien. Es que si no les decimos, las señoras me regañan. Luego me dicen, Manny, no lo dijiste, no lo dijiste. Y bueno, ahí está ya, mira qué hermoso color, de terciopelo rojo. Está, se ve delicioso. ¿Verdad? Mira. Ahí. Mira las manos de Manny y me dicen, vamos a bajar esto y esto corazoncito de aquí, para que ya. Y mira, aquí hay más rojos y por ahí le puedes bajar con tu espátula. Sí, 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 vamos a darle, vamos a darle. Pues me parece maravillosa esta, es una teleserie, ¿verdad? Es una teleserie, son 80 capítulos. Muy bien, es una teleserie corta. No se puede perder ningún capítulo. Yo, la verdad, vi el primero, el segundo, o sea, ya se me fue, se me fue por estar trabajando. Pero, me parece que nos va a tener a todos así. Sí, yo creo que realmente, realmente tiene una calidad estupenda. Nos tiene una calidad maravillosa de video. Y una calidad maravillosa de actores, como que tenemos aquí el día de hoy. Muchas gracias por la parte que me toca. Pero, la verdad es que ha sido un esfuerzo grandísimo, porque tener tres series de manera simultánea en tres países distintos, y además con el control de calidad que tiene Grupo Imagen y con el control de calidad que tiene Caracol. Caracol, que es la televisora de Colombia. Y en México lo hicimos con Elmo, con Pedro Torres, que realmente tiene una factura para hacer las cosas impecables. Pedro Torres, yo lo conozco hace años a Pedro, desde que tenía su casa productora, haciendo comerciales, o sea, hace bastante tiempo. Además, con dos pedazos de directores que tuvimos ahí, Carlos García Gras y este... Carlos García, qué bárbaro, buenísimo. Carlos García Gras llevó la primera unidad, y Daniel Aguirre llevó la segunda unidad. Bueno, vamos a pecanar el horno, 350 grados Fahrenheit, 180 centígrados, y las vamos a hornear por aproximadamente 10 a 12 minutos. Y bueno, tenemos una charola y tenemos un... nos estamos en la fortuna de tener este como un plástico que se llama seal pack, y es muy bueno, no se van a pegar nunca las galletas, y les quiero decir que si no, pónganse en su casa papel encerado o papel aluminio, no pasa. Entonces, mira, galleta. Eso es una galleta, muy bien. La magia del horno, ¿no? Exactamente, pero miren nada más cómo se expanden aquí a mi derecha, las tenemos, y es la reacción que hizo el bicarbonato con el vinagre. Y con el ácido del butcher milk, porque recordemos que el butcher milk le pusimos este... Qué bueno y multiplicante será el bicarbonato, que tienen de ese tamaño. Exacto, imagínate nada más lo que van a hacer con nosotros. Entonces, miren nada más yo cómo quedé con la mano. Bueno, ahí estamos ya, si quieres dejar esto aquí, porque ya tengo que hacer el relleno. Ah, muy bien. Entonces, esta ya sale, exacto. Vamos a retirar esta. Y ahora nuevamente vamos a poner otro bowl aquí, para empezar a hacer el relleno, que ya tenemos que tener listo. Y aquí tengo una manga ya, gracias. De dos, tres. Listo. Y vamos a poner eso. Vamos a poner eso. Miren qué chico tan amable. Qué buen actor y qué buen cocinero. Déjamelo aquí, ¿no, Dani? Déjame aquí. 240 gramos de queso crema. Empezamos a batir, si quieres. Sí, sí. Eso. Bajito, ¿no? Bajito. Sí, bajito. 55 gramos de mantequilla. Déjame quitarte aquí, aquí está. Perfecto. Y vamos a dejar que se acreme. Y si quieres, vamos platicando. Te voy por otra espátula. Ah, mira. A ir despegándolo de... ¡Eh, qué bueno! ¡Qué bueno tenerlo! Me parece muy bien. Si no, luego ya... Adiós, dedo. Adiós, dedo. Te iba yo diciendo que salió muy contento con tenerte, pero ¿qué crees? Alguien tomó tu lugar. Una cucharita de jugo de limón. La vamos a poner aquí. Mmm. Media cucharadita de vainilla. Y así vamos a aumentar la velocidad. Ahí va a estar. Ahí va a empezar a se cremar. Ahí está funcionando. Perfecto. Muy bien. Esto es alquimia pura, ¿eh? Sí, ¿verdad? Alquimia pura. Es una delicia. Y tenemos dos tazas de azúcar glas. Ya se está empezando a combinar. Perfecto. Ahora voy a despegarlo de las paredes para que... Sí, más para eso. Mira, qué bien sabe bajar la mezcla de las paredes. París, o sea, esto está muy bien. Eso es importante, muy importante en la repostería. Es lo más importante porque en el fondo se nos quedan muchas veces las cosas. Esto mientras se va al horno, para que vamos teniendo ahí enfrente las cosas. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Dime qué. Y dos tazas de azúcar glas. ¿Y las echamos las dos? Sí. ¿Cupacitas? Ah, pero a ver, se es muy bajita porque si no vamos a quedar como polvorones. Ok. Ok. Voy a retirarte esto de aquí. Voy a limpiar aquí todo mi... Bueno, sí tengo muchas cosas aquí, pero es que con la emoción de que alguien cocine con nosotros está divertido. Estamos a limpiar perfectamente nuestra superficie de trabajo para rellenar nuestras galletas. ¿Listo? Sí, nada más. Muy bien. Vamos muy bien. A perfecto. Ahí está. Mira, lo tuve conmigo todo el programa. Ningún programa tiene a un guapo actor, cocinero aquí junto de uno. Así que bueno, estoy muy privilegiada en el día de hoy. No, no, yo soy el que tiene el privilegio de estar aquí. Ay, qué bueno que nos queremos. Y nos decimos cosas bonitas de los dos programas. Oye, sí. Pues entonces se transmite diariamente, ¿verdad? De nueve a diez. Viernes, de nueve a diez de la noche, y hay una repetición a las once y media. Exactamente. Y después de las once y media, fíjense muy bien lo que va a pasar. De once y media a doce y media, y luego de doce y media a una y media es el noticiero. Y luego de una y media, cocinemos juntos. Otra vez. Ay, estoy muy contenta de eso. Estoy, vengo con un muy buen rating, entonces me gusta, me gusta la idea. Bueno, aquí ya tenemos estos deliciosos ya hechos. Como la ves con el sobrelleno, ya está listo. Ahí va, ahí va, sí, sí. Sí, la verdad, ya está como para un table. ¿Vale? Sí, yo creo que sí. Ok, entonces así ya, la vamos a levantar. Eso. Muy bien. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Chihuahua, ¿por qué no se sale esto? Pues para arriba. Ahí está, listo. Y esto, que es lo que me encanta. A ver. Pero bueno, vamos a... ¿Cómo lo ponemos? ¿Aquí? ¿Aquí? Ahora te toca hacer los sándwichitos, no te fallas. Sí, sí, no, no, no. Lo que pasa es que en el fondo siempre queda un poquito, entonces vamos a... Mira, muy bien. Joderle bien, ¿no? Qué bien que lo está haciendo este chico, ha aprendido muy bien. Viene. Ok, corazón. ¿Ven? Galletita. ¡Mmm! Es rico. Bastante, ¿eh? Porque bueno, esto también imagínate los chavitos que lo lleven de lunch para la escuela. Uf. Uf. No se puede perder esta semana porque vamos a estar llenos de lunch mañana, vamos a hacer y un desayuno, ¿verdad? Y la semana que entra, entran pobres chiquitos. Bueno. Para que ya no les pongan esos horrorosos sándwiches de huevo que se enfrían. Sí, ¿verdad? Súden luego la servilleta. Ahí está, ahí está. ¿Listo? Uf. ¿Cómo se ve? Uf. Oye, ¿tú qué crees? ¿Ya le podamos dar una mordida? Sí, cómo no. ¿Va? A ver, te doy una mordidita. A ver, ya te ven. Muy bien. ¡Mmm! Muy bien. No, 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 no. Y regresamos, ahora venimos. ¡Mmm! Eso está buenísimo. Está buenísimo, me quedo muy bueno. ¡Mmm!